¿Qué piensas cuando ves lo que está pasando en Gaza, en Sudán o en tantos otros países? Puedes hacer algo al respecto, porque ahora ayudar te cuesta menos. Hacienda te devuelve casi todo lo que donas. 80% en los primeros 250 euros y 40% a partir de los 250. Es decir, si donas 40 euros, Hacienda te devuelve 32 y a ti solo te cuesta 8 euros. Actúa. Tu ayuda ahora tiene más impacto. Únete a la acción contra el hambre. ¡Gracias!